Con el objetivo de fomentar las prácticas deportivas de las carreras atléticas con relevos, el gerente de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad Provincial de Huancayo dará el recibimiento correspondiente a los deportistas que encarnan a los nuevos chasquis del Perú. Este miércoles 15 de junio será el recibimiento a los atletas de la carrera pedestre denominada los nuevos chasquis del Perú, realizada en etapas y por relevos que unirá Cerro de Pasco, Junín, Huancabelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco, donde se resaltará figuras de nuestros antepasados chasquis, mensajeros del Inca o corredor encargado de los mensajes en el Incanato. La carrera tiene un recorrido de 389 kilómetros aproximadamente y es ejecutado por el Instituto Peruano del Deporte, que fomenta las buenas prácticas deportivas, con tal motivo corresponde a las autoridades de la provincia de Huancayo dar el recibimiento correspondiente a estos destacados deportistas. De este modo, se realizará la recepción a los nuevos chasquis del Perú en el Parque Huaman Marca, en una ceremonia donde se tendrá como objetivo reconocer y felicitar a los nuevos chasquis del Perú por esta labor que mezcla la historia con la práctica deportiva. Y hacer de conocimiento que este 15 de junio, aproximadamente a las 4 y 30 de la tarde, vamos a tener que hacer el recibimiento correspondiente a los mencionados deportistas que participan en los nuevos chasquis del Perú. Esto lo venimos desarrollando en coordinación directa con el Instituto Peruano del Deporte, ya que es de conocimiento que esta carrera pedestre se va a tener que hacer el arribo a los nuevos chasquis del Perú a las regiones de Cerro Epasco, Junín, Huancabelica, Ayacucho, Apurino y Cusco. El objetivo fundamental, como se nos ha explicado, tiene el tener que fomentar las prácticas deportivas de las carreras de fondo, que resalta la figura de los chasquis, mensajero del INC y corredor encargado de los mensajes en el INCARATO. Como es de conocimiento, la Municipalidad Provincial de Huancayo, mediante el área de deporte, viene desarrollando una diversidad de actividades cumpliendo los objetivos que se enmarcan dentro de los planes nacionales, cuál es el que se tiene que lograr la masiva participación de la población en el aspecto deportivo, ya que tenemos directamente las informaciones de que hay un alto porcentaje dentro de nuestra población que sufre con algunos males que están ligados directamente en el tema de la no práctica de actividades deportivas.